En este último vídeo mostraremos el caso de éxito de una empresa del sector químico. Satecma está ubicada en Madrid y aunque no realizaron una auditoría energética, implementaron un sistema de gestión ambiental hace más de 20 años. Las medidas que implementaron abarcan desde el ambiental hasta el energético y pueden servir de ejemplo a muchas pymes del sector. Industrias Químicas Satecma es un proyecto que nace de la mano de Omar Cuadrado en el año 1976. Empieza en Arganda, en una navecita muy pequeña, con mucha ilusión y pocos recursos. Y con el tiempo vamos hasta lo que hemos llegado ahora, en esta nave de 5.000 metros cuadrados y con unas instalaciones realmente novedosas. Actualmente somos 25 compañeros en fábrica y unos 80 más en la red comercial a lo largo de toda España. Tenemos una división de pinturas especiales, tenemos una división de morteros y tenemos una división de productos químicos. La implantación del sistema de gestión ambiental se inició en el año 1998 y culminó con la certificación según la norma ISO 14001 en diciembre de 1999. El gerente en aquel momento había realizado un máster en la EOI y había empezado ya a hablar de los conceptos medioambientales y los abrazó enseguida como suyos y fue un proyecto muy personal suyo de implantarlo en la empresa. Una vez que empieza a implantarse te das cuenta de que al principio genera burocracia y papel, pero que una vez que está rodando es un sistema que puede ser muy efectivo desde el punto de vista económico y todo. Empezamos con una preocupación, digamos, correctiva de intentar que nuestros productos contuvieran los menores elementos agresivos con el medioambiente y hemos pasado, yo creo, a una política preventiva, es decir, en el desarrollo del producto, en el diseño, ya tenemos en cuenta los factores medioambientales para diseñar estos productos. Una de las primeras dificultades era yo, que en aquel momento era director financiero y lo consideraba como un coste. Eso fue un buen reclutamiento por parte del gerente que me convenció que podía ser un sistema de ahorro de coste y un sistema de buena gestión medioambiental. A partir de ese momento nos dimos cuenta de que era un fantástico sistema para replantear todos los procedimientos de la empresa y optimizarlos. Realmente no resultó difícil implementarlo. Quizá lo más complicado cuando afrontas un proceso de este tipo es a la hora de determinar los indicadores de control de tu proceso. Cuando tienes los indicadores adecuados, te permite controlar el proceso de una forma correcta y te permite, sobre todo, determinar los puntos débiles, los puntos que te están costando dinero realmente. Pues la verdad es que desde que iniciamos el sistema en el año 1999, ya 20 años después, las medidas que hemos implantado han sido muchas. Sin embargo, yo destacaría las que en los últimos años hemos llevado a cabo desde el punto de vista de ahorro energético. Podemos citar la sustitución del sistema de climatización por uno mucho más eficiente, la sustitución de la iluminación interior por paneles LED, la sustitución de los lucernarios existentes en fábrica para mejorar la iluminación natural y la más reciente implantación de una planta de generación de energía solar fotovoltaica, con la que logramos obtener importantes mejoras todavía más desde el punto de vista de ahorro energético. Yo creo que los beneficios que obtienes en un sistema de este estilo, aparte de económicos, son importantes. Primero, de cara a los terceros, por ejemplo, tus vecinos, tus clientes, tus proveedores, el ser una empresa verde tiene su reconocimiento. De cara a cuando tú vas a ofertar a entidades públicas, que el tema del medioambiental tiene más puntos en tu oferta. Con las medidas que hemos implantado en los últimos años, estamos logrando reducciones de un 20%, aproximadamente, en la factura eléctrica. El próximo paso sería la certificación del sistema según una norma de gestión de la energía y su integración con los sistemas de gestión de la calidad ambiental. En el proceso de implementación de estos sistemas, si nos apoyamos en una empresa consultora, que nos pudiera aportar su punto de vista y su experiencia. Y la verdad es que la relación fue muy interesante, fue buena, hubo muchas discusiones a la hora de interpretación de los puntos de la norma, pero sobre todo lo que hubo fue mucha colaboración. El auditor, gracias a Dios, no va a buscar deficiencias, sino va buscando oportunidades de mejora y cosas por el estilo. Todos estos sistemas necesitan de una implicación muy grande de todo el personal. ¿Por qué? Porque suponen trabajo. Y suponen ir contra lo que estás haciendo todos los días. Entonces, cambiar esa mentalidad cuesta mucho. Pero cuando la gente se da cuenta de que funciona, empieza ya ese círculo virtuoso que se va retroalimentando. Que se tomen las cosas en serio. Que se tomen las cosas en serio y que se involucre la dirección. Si no se involucra la dirección, el sistema lo único que va a consistir es en generar papel y gastar dinero. Realmente recomendaría este tipo de acciones, porque al final, sobre todo desde el punto de vista energético, los ahorros económicos son muy importantes. Y además, últimamente sí que hay mucha posibilidad de obtención de ayudas y de subvenciones que te permiten rentabilizar la inversión inicial en muy poquitos años. Hemos llegado al final de esta serie de vídeos sobre auditorios energéticas para pymes en el sector industrial. Esperemos que hayan sido de vuestro interés y os animamos a seguir el proyecto InnoVeas. En 2021 tendremos un programa de formación que se enfocará en profundizar en cada uno de estos puntos, para que las pymes de estos sectores puedan contribuir a la transición energética y a la mitigación del cambio climático. En 2021 tendremos un programa de formación energética y a la mitigación del cambio climático. En 2021 tendremos un programa de formación energética y a la mitigación del cambio climático.